Mañana es too late, mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va siendo la hora Aunque me interesa no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar Y este pensamiento yo no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás llamando Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí Tu mano era mi fin Cuando te encuentras el amor Olvidas todo lo vivido